Hola pequeños creepers, ¿qué tal estáis? Aquí de Matron y estamos en el episodio 11 de la serie To The Moon. Y bueno, vamos a continuar por aquí. En el episodio anterior habíamos visto pues cómo se habían conocido Johnny y River. Habíamos visto también que Johnny y Joey habían ido a, digamos que a una feria, ¿no? Que fue allí donde se conocieron Johnny y River, ¿no? Y habíamos aclarado por qué querían ir a la luna. Si queréis saberlo, pues ir al episodio anterior y lo veréis, ¿vale? Vamos a continuar por aquí, ya que los médicos, estos de la empresa, pues hicieron un par de saltos a la memoria de River. Vamos a ver que no te vale. Esto es culpa tuya. Estoy buscando. La mochila, quizá. Estoy haciendo todo esto por ti, bastardo, generado artificialmente. Aquí no vamos a llevar. Música de tensión. Watch esta reglas. Date la vuelta. Neil. Sé lo que planeas hacer. Ya sé que lo sabes. ¿Ah, sí? Bueno, yo sé que tú sabes lo que yo sé. Vale. Mira, nuestro contrato es mandarlo a la luna. Y la única forma de que eso pase es si Johnny tiene la motivación para ir. Pero si eso implica borrar a River, entonces, ¿qué sentido tiene? La razón por la que él quiere ir a la luna es para reunirse con ella. Con ella es porque ella murió. No sé, pero estamos legalmente obligados. Por contrato a hacer específicamente. ¡A la mierda el contrato! No escogí este trabajo para hacerle sentir miserable, Eva. Parece que está estudiando el tío con un poco de cabeza, ¿no? No sé tú, pero yo me apunté para ayudar a los malditos viejas a morir felices. Yo también. Y me gusta este trabajo. Pero si vamos directamente en contra de nuestras obligaciones legales, vamos a terminar en el juzgado. Pero... Apelaremos. Sabemos que Johnny sería más feliz de no ir a la luna. Johnny sería más feliz con un montón de sus tangentes alternativas en la vida de él. No estamos aquí para jugar a Dios. Nuestro trabajo es darle lo que él pidió. Pues ocurre que nosotros sabemos lo que él quiere mejor que él mismo. Mira, solo me arriesgo a perder a River porque creo en ella y... ¿A qué te refieres con arriesgar? ¡La estás borrando! Bueno, además, voy a compensarlo. ¡Compensarlo, gom! Ups. Parece que se está muriendo. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Sólo confía en mí? Lo dice la que me empujó del... ¡Maldito pato! ¡Acabate! ¡Maldita información lumínica! Usarte tus poderes no desactiva por completo mis controles, Eva. ¿Trampas? ¿En serio, Eva? Solo trato de ganar tiempo. Cielo, gracias por avisarme. Vale. Ok. Vale. ¿Qué cojones? Eso que estás tirando es un material muy caro. ¿En serio? ¿Estáte quieto y espera a que termine? ¡Vamos, vete al infierno! ¡Vamos, macho! ¡Una mierda, no! Tiene que... ¡Até vitro! ¿Qué qué es? Oh, ve. ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Ahhh! ¡Vamos, chato! ¡Ahhh! ¡No! asco bien mira no me hagas salir de esta cosa y desconectarte realmente te haría distorsión no se recuerda todo y como está déjalo por favor esto no llevará mucho otra vez no como ven y encuentran al final del pasillo venga ya me estás tomando el pelo te parece esto un juego de bar cielo no son sólo de las hombres son son viejas no nos acerqueis estoy armado un coñazo que te caga Uff, estas cosas sirven para algo después de todo Y ahora esto, que super guapo Nunca pensé que esta parte me lo fuese a costar tanto, nunca Venga ya, que pesadez Se quita la mierda eso Todo esto va en circulo Ya lo sabemos O a la mierda con esto ¿Qué? Eva, ¿qué ha pasado? ¿Eva? Continúa Ya está ¿Qué más? Miles de faro, pegada al otro lado del cielo Ahora toda la estructura está arruinada No tiene sentido Se acabó River Ya no estará sola ¿Cómo es? Simplemente es la responsabilidad, supongo Yo solo es que no quiero simplemente ser un chico corriente en un mar de gente corriente Frases de lo que llamamos de juego mezclado, sin sentido alguno aparente Esto es horrible, ayudar a entender su problema, preferiría no hacerlo ¿Y eso por qué? Vale, todavía no lo he leído Continúo Aquí el carabato que él había dibujado en la clase de arte que no tenía No tenía Digamos que habilidad Me salí wey Vale Vamos a ir mirando Por aquí Aquí cuando yo bailaba en el paro Aquí el conejo Diferente Diferente Balón Yo voy atropellado Hola Espera, no te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llaman? Ah, no, no, Joey, es Johnny ¿Un lugar? Oh, lo siento, no quería ocupar este lugar solo para mí Soy Johnny ¿Cómo te llaman? Vale, esto es una bendición Búsqueda Continuamos Mira, fue hace mucho tiempo No hay fecha ni ahora, Johnny No hay fecha ni ahora, Johnny ¿Cómo vamos? ¿Tudo que se va? Hola, Neil Morfeo ¿Qué? ¿Soy Eva, idiota? No me digas, somos los únicos aquí Escuche Lo que sea que has estado haciendo, detente Tal vez no sepamos lo que Johnny quiere Pero sabemos lo que no quiere Y lo que no quiere es exactamente lo que estás acelerando Ya está hecho, Neil ¿Serás bruja? ¿Por qué no sales ahora? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si hay una... alguna nota nueva No, mira, mira algo Por lo menos me matan objetos Tampoco Concha Con esto nada Continuamos Continuamos ¿Qué has hecho? Relájate Se lo estoy yendo a otra parte Está nervioso el tío, eh ¿Sabes? Una cosa es desactivar mis controles para hacerme comer aceituna Pero ahora te has pasado de la raya Lo siento Pero no llegaremos a nada si sigues recetando el recuerdo En este momento Esta es la única manera Solo te pido que confíes en mí Así que por favor cálmate y espera aquí Entonces suéltalo de una vez ¿A dónde vas? Hay una última cosa que debo hacer Te atregan Hay necesidad de visualizar una puerta ¿Por qué tanto melodrama, Neil? ¿Por qué luchas tanto por esto? ¿Por qué le importa? Déjala, no hay tiempo Todo va a salir bien, hombre ¡Qué sueño! Solo date la vuelta Ok, ok ¡Ey, ey! ¡Shh! ¡Shh! Y no hay nadie Se queda... ¡Ah! ¡Es Gem! ¡Hola! Lo siento, chico Ya está hecho Y ese recuerdo se desaparece porque al no existir ella Ese momento tampoco existe Vamos, se quedarán con las mejores mesas Son todas iguales, cielo Nah, Joey tiene razón Las que están cerca de la cocina huelen mejor Totalmente Y la recarga de aceitunas que da solo a unos pasos ¡Ah! ¡Aceituna! Salvarlo no lo justifica Sí, porque él era mayor Se lo había salvado Siempre puede encontrar otra River Nate Pero solo tendrá un hermano Vamos, estamos estorbando Tienes pasos ¡No! Tienes pasos Tienes pasos Tienes pasos Todo está bien Y aquí digamos que le suprimen a ella, ¿no? Y añaden a la hermana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!